Wither Strategy Por Hypixel LOL Veamos esto A ver, leamos aquí tranquilamente This guy contains spoilers Is this mean people Refill the Wither in the proper No way to frame strategy Oxygen, creation, rose, crystal And an angel Chantra for Wither And an angel Three arrows Special for More Guestus Alon Finishing Tenga Diamante Le dejo el libro de la estrategia Vamos Vamos Este se quiere comprar la armadura de diamante Yo me la compre, me compre los pantalones y las botas Ay, ya voy, ya voy Me das algo Me das algo de armadura De diamante Andale 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 Y 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 bueno la que vende el lito es que no lo gastaba lo mira 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 el aldeano mira el guerrero mira el guerrero mira lo mira lo mira lo mira lo mira lo hizo lo que tiene esto va en serio da igual vamos donde carajo se consigue siguen las malditas esmeraldas pero te quiero romper esta espada quiero romper esta espada al menos importante a los dos ya me metí al nether cuanto le queda ah ya me ante ya me ante tío te quedan 15 toques y tiene durabilidad 10 en la espada de diamante neo veni veni yo tambien ya me meti yo sabe si este reporte nether mierda estamos muertos ah lul con la cabeza al revés y wister con la cabeza al revés mierda no no por qué llamaste tu ascensión por qué 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 yo farmeo yo farmeo no me cajas tengo una berserker no te mataron si yo lo sé y se me cayó la espada para colmo sabe no te mataron tengo una cabeza de wither tengo una cabeza de wither yo tengo un ángel ni se que que es eso no tengo la mínima idea ah me matan cristalos ángel bueno que es cristalos ángel da igual me voy a comer la manzana de noche por de wiii toma por de hosco si te mataron de nuevo quieres una berserker si o no si espere ese deje que me cargue estoy con regeneración 20 mil no tengo las moñas No me bajas ni medio de corazón Ah no, ahora sí Coño, me matan de nuevo Tengo 3 kills, 3 cristales de estos Ven a matar de nuevo A farmear Oiga, quiere la Verserkin sí o no Si te lo he dicho hace media hora que sí Pero donde carajos estás Oye, que estoy viendo Donde carajos esperas a que Te de la maldita poción Otra cabeza de Wither, no Mira Tengo un crano de Wither A mí también Dice, poción de curación, salud instantánea Poción Potesim 4 Tírala, 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 tírala Tírala, tírala ¡Claro! Ehm, acá está la Verserkin Coge la Verserkin ¿Tú qué crees que intento hacer? ¿Cuántos cristales se necesitan para comprar el arco? 15 ¿Cuántos tienes? ¡No! ¿Qué es eso? Me tomo una... A ver tengo dos arcos Tengo cinco yo Ya, dame un arco, dame un arco Muerto ¿Ya dices que tienes dos? Dame uno No, tío, o sea no ¿No dices que tenías dos arcos? Esos son sólo de unos cuantos sus, se han matado toda la vida Si le baja la media vida al Wii Bien, matalo, matalo Me mata, me mata, estoy muerdo No, el Wii Mátalo, mátalo ¡Cuidado! El Wii Pero ¿por qué se le lleva así de esa...? 19 vida, 13, 8, 10, un toque, ah ya movio, te mato, mierda Neo el disco, el disco, que disco? El disco, pues no debería haber dropeado algo, no dropeo nada, dropeo solamente una nether star, que mierda Toma, con la Berserking, otra cuanto baja con la Berserking, ok, que paso pues tío, supone que tiene que dropear algo, si, si tengo disco, si tengo disco, solo te cagaba No, 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 cuáles mierdas Que LOL Esesinó un esqueleto Coman, no, no, no me matan, no, 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 no quiero que coman, quiero huir No me lo ponga el estupido disco tío Donde esta el est... ah, a ver Al fin Aaaaah Corre 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 Como pude fallar eso, muero, mori, verdad? Estoy muerto, ¿verdad? No tenía pechera Estoy muerto Hace tiempo no tenías pechera No me dejas raro ¡Ahí está! ¡Pagate ya! ¡Putame! ¡Vamos! ¡Terminemos el mapa! ¡No! Leo, ¿no vas a terminar el mapa? ¡Sí vi eso! No me dejan terminar No me dejan terminar el lag ¡Ay! ¿Por qué te moviste? ¡Meo ya! ¡Rápido! ¡Meo ya! ¡Rápido! ¡Muero no! ¡Lol! ¡Me salvé! ¡Corre! 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 ¡Tómate la berserkin para correr! ¡Entonces te quedarás en la raza! ¡Vamos! ¡Puto lag! ¡No te adelantes, Neo! ¡Venga! ¡Y acá no! ¡Ay! ¡Gilberlín sigue vivo! ¡No! no me digas entonces entonces por qué crees que te hicieron otro mapa o la clase tengo todavía cristales de ángel o como sea termine sin armadura sabes más bien sin casco cállese, cheater, 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 cheater un enderman, hola enderman si aparece un enderman, no, 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 me mata bueno hasta aquí sería ya el mapa de aventuras, yo la verdad me quitaron la enderman, me das la chita, quiero, quiero la chita bueno aquí con todas las cabezas de cada uno de los youtubers que haya terminado este mapa y lo ha publicado y tal apura, me daje la chita me daje la chita me cago en la leche, tío yo lo tenía como 10 toques del demonic set bueno aquí está el episodio, nos vemos en la siguiente, bueno la verdad en el siguiente mapa que es heroine's return el regreso es lo que ah, quieres que se nos pete, verdad se nos va a petar horrible la verdad ya veréis, ya veréis y hasta la siguiente, neo, vení acá que despido el video tengo armadura, no sé hola a ver, espérate a ver, F5 ahí está una fotito se me la guio y no, mentira hasta la siguiente 50 a ver quiere averiguar si cuenta como uso exacto ya pues no, mi mouse no responde bueno, según esto le quedan dos usos y la vida cero quiere probar si esto en realidad tiene los usos le cuentan los usos ¿estás seguro que quiere hacerlo? ya dígame se rompió no si rompió maldita si putolás putolás maldito maldito di amanti maldita 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 parfata vendetta parfata vendetta parfata vendetta maldita bueno, ¿quieres algo picante? si, ¿viste como tiran? ¡Qué desgraciada! ¡Ay, no me di cuenta del hacha! jajajaja había tirado todita mis cosas ¿por qué? Julio, no hay tren haz un punto de tiempo para que le deje algo pobre diamante jajajaja no tengo hambre pues esto, ¡eso te queda! ahí está, ahí está no veo nada No vale Mi risa diamante Yo tire todita mis cosas Ahi en plan Por que Se acabo el map Y el cuento se da Estaba todito volteado ahi Estaba ahi todavia el hacha Pobrecito Si este me cago No tengo idea esto tenia 16 usos Y ahora tiene 14 no se porque Quiere su hacha Ahi esta su hacha Ya lo tiene Bien Por si no lo sabias estaba grabando Me cago en la mara Ah bueno me voy pa lobe 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 Llamarte No me voy pa lobe